Buenas tardes, Pablo Iglesias es ya el secretario general de Podemos. Con el 88% de los votos, el líder de la formación acumula todo el poder en la dirección donde sus colaboradores ocuparán todos los puestos. Muy buenas tardes en la votación que se ha llevado a cabo a través de Internet desde el lunes. La sonda Filae ha caído en modo inactivo esta madrugada después de agotarse sus baterías y no tener suficiente luz solar para recargarla. Podemos ya tiene líder y estructura de partido después de un proceso que ha durado dos meses y en el que los ciudadanos han participado votando por Internet. Olga Guerrero. Desde el PP, Javier Arenas ha respondido a los socialistas que su partido no acepta lecciones de nadie, ha dicho, en la lucha contra la corrupción. Y ha recordado que el presidente del gobierno comparecerá el día 27 para defender sus medidas. Y esta mañana hemos vuelto a ver en un acto al rey don Juan Carlos. El primer punto de la agenda es, como decíamos antes, la economía. El grupo del G20 se propone crecer en los próximos cinco años un 2% más de lo previsto. Pero la crisis de Ucrania ha centrado hoy las discusiones. El presidente ruso, Vladimir Putin, dejará la cumbre después de oír críticas y amenazas de nuevas sanciones por el papel de Rusia en Ucrania. Y 50 días después de la desaparición de 43 estudiantes en México, familiares y amigos siguen pidiendo justicia en manifestaciones multitudinarias. Sus padres denuncian que el actual operativo de búsqueda es insuficiente. Y el presidente de Ucrania da marcha atrás en las concesiones a las zonas rebeldes del este del país. Ahora propone suspender el autogobierno. De madrugada ha llegado al este de Lanzarote y Fuerteventura el buque que llevará a cabo los ondeos petrolíferos en aguas cercanas a las islas. Una activista de Greenpeace ha resultado herida durante una protesta del grupo ecologista. Eso decía Filae, ha caído en modo inactivo este sábado al no tener luz solar suficiente para recargarse. Antes del apagón ha sido capaz de transmitir todos los datos que le ha dado tiempo a recoger en estos tres días. Y esta noche ha muerto el chico de 18 años que sobrevivió al incendio en la vivienda familiar de Aral en la madrugada del jueves en Sevilla. En España hay entre 200.000 y 300.000 personas que deberían estar en tratamiento por problemas con el alcohol, pero menos del 10% ha buscado ayuda. En el mundo más de 3 millones de personas mueren cada año por su causa. Hoy se celebra el Día Mundial sin Alcohol. Aún falta más de un mes para que se celebre el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Esta mañana nos hemos dado una vuelta por el centro de Madrid y ya hemos visto largas colas en algunas administraciones para comprar los decimos. Bueno, nos vamos con un aniversario. Hace 30 años salía a la venta el álbum Like a Virgin de Madonna. Era un disco que no solo la convertiría en una estrella mundial, sino que también cambiaría el paisaje de la música pop y el de la cultura de masas. Así nos despedimos. Que pasen una buena tarde.